bienvenidos a mi canal a lo chapín ahora estamos aquí con una comisola que es la sobrina de mi esposa estamos aquí ya listo para ir a cortar unas ramitas de chipilín para hacer tamalitos de chipilín aquí tenemos este como se llama los plátanos pero esto ya le faltan más son bananos de manzanita ahí tenemos a mi chapín también que está con la fabiola la fabiola ahorita vamos a cortar pues ahí tienen a la fabiola vamos a cortar el papay y vamos a cortar el papay y vamos a cortar el chipilín y donde lo van a cocinar en la casa tamalitos a tamalitos de chipilín con salsa y todo eso y repollo quiero ver cómo es eso y miren muchachos a la gran que el lujo de chipilín cuánto vas a llevar un anojo ahí está la fabiola también que tiene a mi chapincito ahí agarrándola vamos a enseñarle a la fabiola a hacer tamalitos ajá ella quiere aprender a hacer tamalitos de chipilín entonces aquí la señora le va a enseñar la señorita le va a enseñar a hacer sus tamalitos de chipilín de chipilín ajá hasta alguien está ayudando ahí vamos a ver a quitarlo a despendicarlo a despendicarlo va quiero ver cómo es la ramita de chipilín vamos a ver ala que el lujo de chipilín estaba mejor o sea que ahí está peor estaba mejor lo que pasa que como ¿qué pasa? a eso les pega plaga así creo que hay que estarlo fumigando ahí está mi chapincito ve chapincito vamos a ver al otro lado hola hola vamos a traerlo al otro lado mire ve vamos we pasa por allá Fabiola cuidado ahí o por qué ahí está la Fabiola ahí está la Fabiolita ahí está la Fabiolita es Fabiolota antes era Fabiolita es Fabiolota ahí Fabi ¿pesas Lene? bien ¿cuántas libras crees que pesa? unas 35 libras no hombre no exageres papito hola Adio salude hola Adio estás triste mi nene estás triste papito solo que hay hormigas ¿dónde hay hormigas? mira ahí hay otro ese si es banana mira ya va a estar bueno ¿cuál? ese ahí hay vamos a ver vamos a ver ahí lo debes a poner aquí porque hay algo ah si ese que está ahí es banano ¿es eso? banano aquí estamos en la casa de el cuñado Chane hermano de Rosemary hay limones mire ah ah pero ya están esos no son limones bien ah si vas a cortar más ¿cuántos limones? pero no tiene más te voy a cortar antes ¿y por qué lo cortas con tijeras? porque no había cuchillo porque no había cuchillo no sea porque o sea porque o sea porque no ay 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 así se corta va que lujo chipilín déjame ver bien a chipilín vamos a ver ya está en tu casa ala allá como le llaman venden un más poquito lo venden por dos cincuenta ¿cuánto cuesta así? un manojito así como ese dos tres quetzales tres quetzales tres quetzales así y de una hoja chiquita así chiquitinha hasta toda amarilla toda amarilla están ala aquí aquí está para regalar ahí y esto que Lilia lo sembró la mujer de Chane va si yo creo que es lo que los mire siempre así pero esto no se lo terminan solo ellos verdad viene la gente a traer aquí vienen a traer así vienen a traer por acá si por donde está ese retoño o sea que todo eso o sea que ahí ya lo ya le han se ve un poquito el pedazo pero bien sabe bastante y entre más le cortan más ya está bien desmochados los palitos entonces ajá vamos a ver que tenemos por acá miren el agüita aquí ve aquí nace agua nace agua nace agua nace agua y este agua no es agua ni de nada no es agua que esta tierra por aquí es muy lo produce y es que son pasche pasche vamos a ver miren estos muchachos de ahí ustedes dan cuenta aquí estamos en la en la casa de un cuñado yo no había venido por acá pero me imagino que son pasche los que están ahí así aquí nace agua allá nace agua ah de allá viene el agüita y este agua se puede tomar si se puede tomar si haciendo un pozo aquí rapidito se consigue así si no voy a ver el pozo que tienen allá pero ¿dónde? al pozo que está allá así vamos a ir a sacar antes un ratito ajá ya no dio sed corta el las ramas ¿cuánto vas a llevar? vaya a llevar y le voy a llevar un poco a mi mamá también como quiera que hay bastante chipilín les voy a mostrar todo chipilín que hay por aquí ah pues no importa lo importante es probar los tamales de chipilín miren aquí tenemos chipilín solo que se ve un poco pintito vamos a ver es que esta es la plaga ah es la plaga que tenía pero 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 ahí ya le pasó ah lo que pasa es que el chipilín es muy delicado oh muy delicado es muy delicado porque hay el que está lo fumigando cada poco pero pero ahí por ahí se puede comer así si no se puede comer así si pero es que fumigarlo ah lo que pasa que aquí por los cañales pasan mucho los este los avionetas pasan fumigando lo que son las cañales ajá y todo ese lo que le echan ahí como es muy delicado le cae le pone así ah y hace que como si era el veneno ah ya pero bueno pero así pasa pues el chipilín chipilín aquí lo que queremos es el sabor a chipilín y ya lo demás pues vamos a ver los gusanitos los gusanitos pues ya se van extra ahí el gusanito aquí está el gusanito y esta poza de agua ¿sería que habrá pescado ahí? había 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 y que hicieron con los pescados ahí? bien ahí ah que hicieron con los pescados ahí? se los llevaron para para las otras peceras donde? allá donde mi abuelo así mira hay chiquititos hay pescaditos ahí están chiquitos bastante mira eso que hace ahí pues son son tapocates son tapocates si no? bien ah ahí hay unos pescados uno hay ahí ve grande no? chiquititos no se vayan a pescar pescados no? porque todavía no están pescados peces ¿dónde están? por ahí donde están no se miran apenas se ve si hay unos que otros no se ve no se ve ahorita vamos a ver allá vamos a ver aquí y esta agua solita no se ve? solita va o sea que estos no se los echaron aquí no esos se los echaron solo escarbaron nomás escarbaron este es el piñón el famoso ese es el piñón va si a según dice que el piñón es bueno para bañar para quitar la alergia el alergia ajá yo tengo alergia soy alergia a la gripe a la gripe o al aire? al aire querido al aire querido chapincito ya se cansó ah 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 va bien va bien va bien va bien va bien va bien chapincito mira a mi nene a mi nene chapín cuidado se va a caer mi chapín si no bebito se va a caer ahí ah ya 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 está el chipilín aquí va si esta bien se ve bien rico el chipingüin lo bonito que es hoja grande y no cuesta la 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 espulgada cuando es hoja pequeñita ahí se cuesta mhm mire como lo corta ella tome y eso es el jocote de agosto si el jocote de agosto si a ver de que clase será esta pequeña sabía de cual hay dos panes y quien te va a ayudar a hacer chamalito yo mi hermana y le van a enseñar a Fabiola osea que la Fabiola no sabe todavía a ver si sabe Fabiola aprendiendo estoy a aprendiendo estoy a aprendiendo está si aprendiendo ahhh osea que la Fabiola quiere aprender a cocinar vamos a ver si 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 ya puede la vamos a poner a a despulgar el chipilín a ver si ya puede ajá tal vez tal vez lo va a despulgar solo de los palitos nomás pero no de los chiquitos con todo y palito lo va a hacer ajá mira el chapicito ahí que están los hormigas están picando jajaja chapín solo ríjese chapín chapicito va a abrir su canalito también se va a llamar el chapicito canalito jajajaja algún día será un youtubero también hasta él está ahí cortando ajá vamos a ver va déjale a ver ahí mire ay ay que bonito se ve todo esto aquí la si que calidad los plátanos y todo esto vean si vean las hojas de plátano uy 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 bueno nosotros vamos ahorita está cortando el chipilín vamos a ir a preparar la tusa la tusa va si si lo vamos a hacer en hojas de tusa en hojas de tusa le vas a hacer salsita de tomate también si y repollo y repollo si encontramos si si encontramos repollo si ya van a ver lo otro donde vamos a estar haciendo los tamaritos y si no hay repollo que le podemos echar lechuga salsa y queso ah salsa y queso ah de verdad se le puede echar eso ah los tamaritos chipilín ay dios son riquísimos vamos a ver le llevas a mi mamá también hay que llevar más porque ese no va a alcanzar el chipilín se puede comer en recado verdad si en amarillo en amarillo sale bien rico mira ah esta bien allá con eso pues ya a casa para toda la familia a ver si si ahorita vamos allá al pozo a tomar agua mejor vamos a un equidarme ya se solo esto verdad si un chapicito cuesta el chapicito pesa ya pesa como sus 30 libros ya tiene un año y cuatro meses ay yo quería unas florecitas ah de verdad llevarte unas florecitas ahí están que belleza de chapulín de chapulín de chapulín de chipilín el que parece chapulín es este de se te cruzan las palabras y ese que esta ahí es mango si este es mango de tommy o de tommy ah mira a ver en que año da miren cortando esta tan bonita la flor verdad ajá llevate uno con flor para que te quede ahí de recuerdo y adorno aquí hay aquí hay bastante y uno allá compra un poquito esto es que es esto tío es así esto es achote es achote es achote para hacerla para hacerle color a las comidas solo para color sirve para remedio también para quitarse la cara también porque no tienen pintura ah si pero tiene un olor bien feo entonces que vamos a ir al pozo vamos a ir al pozo vamos a ir a sacar agua a sacar agua a sacar agua vamos a ver bueno aquí ya cortamos el chipilín vamos a ir a ver como esta el pozo yo no he visto el pozo dice que esta bien pachito dice pero la verdad no se mire este montecito dicen que es para remedio sabes como se llama pero el agua chapintito se quiere bañar ahí dice mira mira de dos de dos y ya esta el agua afuera ala ahí nomasito esta miren el agua ahí esta cambia ya en el centro como son guías tubos verdad da un poco de agua para tomar de ahí dice que el agua de pozo es algo rico es mejor que el otro mira ala la verdad aca aca dame voy a probar ya ahi tiene sabor a coco jajaja dale agua en el a ver dame aquí quiero agua ala la de verdad que esta bien rico esta el agua toma chapintito esa es agua 100% natural esa es mejor que el que nosotros compramos de tambo hasta chapintito se gustó eh allá toma solo agua purificada dicen que purificada a ver a ver si lo purifican a ver a ver si lo purifican a ver a ver la casa que te sabía a ver a ver a ver aquí bueno muchachos aquí estamos en la aldea de jabalí jabalí pero estamos ya jatón filipina ya otro lugar mas retirado de jabalí fresco aquí es donde se puede encontrar todo lo natural va de verdad que si es un lugar muy aquí se aunan las frutas todas frutas plátano banano banano el montecito verdecito esto es caco verdad eso es limón limón esto es naranja va no es como caco es una fruta y caco ya tomamos agua bueno ahora pues a caminar vamos a ir a hacer los tamales ya cortamos chipilín aquí en la casa tal vez vamos a volver otra vez a cortar aquí chipilín más despuesito para hacer otra vez otro 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 tamales chipilín y comer a lo máximo vamos a agarrar esa y nos vamos allá para la moto ya ya te lo fas vos que a vos que te guste la fabi supuestamente este participó un candidato aquí en filipinas y ganó dice que ganó ese es el premio el ramo a derrotas sabe si hizo trampa igual que dicen es Miss Universo Cantón Filipina es Miss Universo me da a focar a matechile mira ah de veras ahí están los chiles veis abundantes ¿dónde están? ahí veis ah de verdad mira ahí como aquí levantados hay tal gigas también vamos a ver chiles este que chiles es? diente de perro diente de perro diente de perro le llamo pero es picante así ese es picante ese es picante pero por que le llaman diente de perro? porque es largo por la forma así así esta es la forma así larguita un poquito mmm está bien ya no vuelve el calor se ve calidad probarlo más rico ah? probarlo más rico vamos para allá pues vamos a ver no vamos caminos para allá ahí está vamos y no dejas de hacer como llaman el cual? el estuche ah sí verdad ya estoy echando ahí ay 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 el agüito está el agüito ahí a ver aquí estamos por para que ustedes vean todo eso ahí el agüito el ambiente de aquí de la de la costa sur de Guatemala chocitito 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 bueno muchachos ya ahorita vamos de camino para la casa solo porque como voy en moto no puedo grabar hasta allá sin la moto porque yo llevo el teléfono y vamos tres en una moto aquí pero a cuatro cachapins está chapín la fabi va hasta atrás quién va pero no si pudiera grabarlo grabaría todo eso estamos al rincón de aquí de guatemala y mande un adiós ahí a la gente que está viendo hasta la hechura de tamalito bueno saludos por ahí like suscríbanse y nos vemos hasta la próxima gracias por ver este vídeo adiós